Y llegó el momento de disfrutar junto a las pesadillas de tus mañanas. A la una, a las dos y a las tres, ¡Hola MC! ¿Cómo están chicas? De inmediato las voy a poner a bailar. ¡Ellas son las Bibarachas, Sandunguera, son las reinas, la retocadísima Alba Tibia, Tía, la hiperactiva Linet Torriste, la caja, la pulga atómica, Wanda Caes, y la jefecita, el Toñón, la reina del swing, Sonia Maletín. Bueno, le recordamos que este segmento es auspiciado por el Café Susto. ¡Bú, bú, bú, qué susto! ¿Qué tengo en el busto? Pero Gorda Santini se ausentó al debate con los candidatos a la alcaldía de San Juan. ¿Qué comentario le merece eso, chica? Mira, Sonia, verdaderamente a mí esto no me sorprende para nada. Para nada porque Santini siempre se ha sentido como el más invencible, como que nadie más le va a ganar a San Juan. Bueno, pero es que le recuerdo que él no fue al debate porque él dijo que se seguían las reglas de la candidata popular. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver, Alba? Si hay un debate, tú asistes y ya. Aquí no se hacen relaciones públicas. Si tenemos que quemar a cualquier alcaldarín, por donde sea, lo quemamos y se acabó. ¿Esa es mi jefa? ¿Esa es mi jefa? Así se habla, niña, pero también podemos hablar de otros de los candidatos, Sonia. Ay, Alba, tú siempre estás como tan asustada. Pero este es el tema que pusimos en la vez. Espérese. Yo lo tengo, espérate, que es este el jefe. Hello. ¿Cómo es? Pero, ¿por qué yo tengo que decir eso al aire? Ah, ¿que está faltando mucho? Ok, está bien. ¡Que viva la palma! Bueno, hay mucha pauta. Jolet Santini, ustedes saben que se ha visto mucha obra aquí en San Juan. Y eso que aquí no hacemos relaciones públicas. ¡Cállate la boca! ¡Te callas la boca! No le quiero, no le metieron las calles. ¡Cállase la boca! ¿Con qué venimos después de la pausa? Después de la pausa venimos con la gordita de rebaja. Eso no es, eso es para el tema del día. Y con la chava, Guillarrita. Tampoco. Alba, ¿con qué venimos? Bueno, y luego de la pausa venimos con este caso. Donde su nieto la mordazó y le quitó la gafa de dientes para llevarla a una casa de empeños. Y todo por robarle el dinerito y se lo meter en drogas. Ven, así se hace. Aprendan con Alba. Aprendan. ¿Qué nos pasa, Puerto Rico? ¿Qué nos pasa, Puerto Rico? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, ya ustedes saben, venimos con eso aquí en Entre Nosotras después de la pausa. ¡Venmos con más! ¡Cállate! Esta noche con la participación especial de Gita Guerrero. Muy buenas noches, amigos televidentes, soy Chigmaris Levinyú. ¡Oye! Y yo soy Pedro Fosa, ¿sabes? El único recorrero, polleto, del que me gana, pero mona, que lo hacen irresistible a cualquier mujer. ¡Achí! ¡Salud! ¡Así comienzan! ¡Así comienzan! ¡Así comienzan estornudando! ¡Espues tosiendo! ¡Tos siendo mío! Bueno, vamos de inmediato a las informaciones. Empate, García Padilla y Fortuño, según la más reciente encuesta. Oye, eso me recuerda a una jevita amiga mía, que yo le digo la pegá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella llega a mi casa a las 8 de la noche y está pegá conmigo hasta las 5 de la mañana. ¡Me gusta, me gusta, me gusta! En estos momentos vamos a pasar. Oye, con la compañera Chigmaris Levinyú y la entrevista del día. Gracias, Pedro. Bueno, en esta ocasión nos visita la senadora Melinda Romero, quien ha aceptado a someterse a nuestro incisivo interrogatorio. Bienvenida. Buenas noches, buenas noches Puerto Rico. Qué bueno que está aquí. Vamos inmediatamente a comenzar con las preguntas. Melinda, siempre han llamado a su padre el caballo. ¿A usted cómo usted prefiere que la llamen? ¿Potrita, potranca, yeguita de paso fino, el burrito de Shrek, por ejemplo? No, el burrito de Shrek no. ¿Por qué? ¿Porque está solito? No, porque soy familia de los caballos y no de los burros. A mí me lo han dicho todos, yo soy potrita, potranca, la caballota, la yegua. ¿Cómo Ibi Queen? Bueno, yo estaba primero. ¿A que va a meter a rapear entonces? No, 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 yo seguiré en la política, por lo menos por ahora. Lo utilizamos muchísimo en la campaña política. ¡Oye! Pero eso no monta caballo. Perdón, pero eso parecía más bien un vejigante, no parecía un... Qué cosa tan horrible, disculpe por eso. Pero vamos mejor a seguir con las preguntas. También un rotativo la citó usted diciendo que usted era peor que su padre. ¿Pero cómo es eso? Soy más terca, soy más terca. ¿Es más terca? ¿Usted lo admite aquí, frente a las cámaras? Claro que sí, soy más terca. Cuando tenemos razón, se nos hace bien difícil... Porque me dice que su padre es difícil. Es terco, pero, ¿verdad? Si hay alguna persona que nos pueda convencer de que no tenemos la razón, cedemos. Él lo sabe más fácilmente que yo, pero... ¿Usted siempre tiene la razón? No es que siempre tenga la razón, lo que pasa es que hasta ahora nunca me he equivocado. ¿Te parece a mí? Así soy yo. Así que todo el mundo cojo orejas. Bueno, vamos inmediatamente a la otra pregunta. En esa misma entrevista, usted también criticó la iniciativa de negociar con los narcos para bajar la incidencia criminal. ¿Tiene que ver algo con eso que usted quería ser policía cuando pequeña? Ahora vamos a tener a la Robocop de la política. Lo que pasa es que yo siempre... Perdónenme que le interrumpa que mencionaron Robocop y esa es mi película favorita. ¡Oye, Robocop, me gusta! ¿Ve cómo está Robocop? ¿Usted sabía que yo creo que yo tengo partes en mi cuerpo que son de robots? Sí, sí, a veces me miro y están como mojosa. ¿O será que soy prieto? Ok, ya es suficiente, Pedro Ya no hay tiempo para más Esto fue otra edición de Noti y Molleto Hasta la próxima, buenas noches Yo no soporto más Quiero que lo sepan que no soporto más Oiga, doña Melita, la pregunta ¿Usted casaba? Ese error ya yo lo cometí una vez ¡Oye! ¡Eso está bueno! Buenas noches, bienvenidos a Noche Ilegal por Univisión Y yo estoy aquí de invitada porque Mira, las estrellas que han pasado por aquí Y no me habías invitado a mí Pero yo vi que estuvo Maripili hace una semana Y yo estoy totalmente ofendida Y me para el relajito ese Porque a Maripili la llevaron por un montón de sitios Y a mí me tienen aquí en la placita Basta ya Producción Yo quiero algo exótico Así como yo, me merezco Egipto, vamos, las pirámides ¿Estoy? ¿Estoy? ¡Qué, qué! Solo qué calor hacia acá Y desde Egipto les voy a decir que Estoy muy orgullosa de pertenecer a este programa de comedia Por donde ha pasado Aline Chico, Bebe Maldonado Aquí estuvo Miscoco, aquí estuvo Denisa, aquí estuvo Arango Ok, vamos a sacar el último Y vamos a hablar de las primeras A mí me tenían un poquito aguantada Porque querían ver si yo me podía poner a nivel de ellas Por lo menos a nivel de frente Y yo dije, no, si no Yo me niego a poner estas cositas de nena de 11 años Como estas mujeres Y les voy a decir por qué Porque yo tengo 5 razones Para no hacerme las teclas Vamos a ver Razón número 5 Se me cae algo Miro para abajo Y ahí está, no hay nada que me interrumpa ¿Qué queda? Gracias, público Razón número 4 Entro a un sitio Hay un montón de caballeros ¿A dónde me miran? A los ojos A los ojos, como dicen los hombres No tienen nada que mirar aquí Razón número 3 Tengo dos cosas para entretener a un hombre Mi sentido del humor Y mi sentido del humor Y mi sentido del humor Son razón difícil Razón número 2 Se me quedó la llave dentro de la casa Y las rejas son así Por ahí yo quepo No hay nada que me interrumpa Y la razón número 1 Tengo un accidente Que Dios me cuide Abrió la bolsa de aire Mira, no me guayo nada No hay nada que guayar aquí Así que Con esas razones Ahora vamos a empezar Ya Con noches Vamos a verlo Oye Saludos amigos de Los Chilecas Pedro Fosas Nazales Aquí reportando desde las afueras de la compañía Claras Inversiones Compañía fundada por el economista Esteban Vido Este caballero Ha sido acusado De tráfico de armas Y lavado de dinero Por el burro Federal de Investigaciones O sea El FBI Por sus siglas En inglés Vamos a ver Si tenemos la exclusiva Queremos ser los primeros En tener las declaraciones De este caballero Porque no descansamos Para llevarles Oye Aquí está este bandido Vamos a ver Este bandido Va Oye Señora y señores Estamos aquí Arriesgando nuestra vida Un tiroteo increíble Las balas Tocan compañeros Pero no pueden contraer Así es este reportero Que se pone por ustedes Las ejiguitas de Puerto Rico Oye Se acabó el tiroteo Vamos a ver Si está vivo Este bandido Este bandido Oye Se fue Oye Hay una evidencia Aquí Vamos a ver Que dejó por aquí Vamos a ver Que tiene este radio Que bonito Miren para allá Todo era un audio Vamos a ver Esta nota Que dice Poco como Alejo Que he sido cogido De pensuaco Volvemos a los estudios Ya en Noche Ilegal Y vamos a continuar Con Noche Ilegal Vamos a ir a una pausa Desde aquí Desde Times Square New York You know I'm from New York Vamos a ir a una pausa Y vamos a seguir aquí Esto no se acaba Oh my God Yo no No se acabo Y seguimos aquí En Noche Ilegal Por Univision Y tú sabes qué Vamos a ver ahora Un sketch Que les quiero aclarar Yo no tengo nada Que ver con eso Eso es el elenco Yo cualquier cosa Nos llamamos Yo voy a llamar A mis amigos Vamos a ver El sketch va a empezar Este es Este es Matraca 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 Como la chica Oye 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 Adiós Matraca Ese no es Carlito Tumbándose los plátanos Y a mucha La que venga el invern Mira Carlito Mira Tiene un invern de palcha En la mano El condenado muchacho Mira Carlito Devuelve los plátanos Y el invern se camina Ahora mismo Ay Dios mío Vamos a meter preso No le pasen la lengua al invern Ay Mira le pasen la lengua al invern Ay Ay Yo me voy a matar a mí Me voy a matárselo a un necio ¿Dónde está el muchacho este? Ay Porra que venga ¿Y qué? Aparte de nada ¿Qué estás haciendo? Ay chica No es un descanso Porque estoy toda cansada Es que ya aquí Con un dolor en el pecho Estás barriendo Ay porra que venga Pero tú no te cansas De estar descansando tanto Oye Tú como te estás Me da zapadita Tú traíte la revista Pero claro Que si miraba aquí Viste Vamos a ufiarla Vamos a ufiarla Ay Mira que Ay Mira que está aquí Adiós caraj Si chiqui están ¿Qué qué? ¿Qué chiqui están Se cambió de bando? Me imagino que se va a casar Con Xavier Vega Ven a ven a borrate No chica Lo que pasa es que chiqui están Se cambió de bando Porque él antes era el PNP Y ahora es de los populares Ay En la política se cambió de bando ¿Y por qué se cambió tan repentino así? ¿Tú sabes lo que yo creo que pasó? Lo que le pasó a chiqui están Fue que él parece Que tuvo una pesadilla Que se imaginó A Dula de Butcher Que se cambió de sexo Y se convirtió en Jennifer González Y era Jennifer de Butcher Y entonces cuando se imaginó A Jennifer comiéndose un poño crudo Así toda asquerosa Con la frente Y toda cortada Hijo de Dios Ay ¡Tirri! Ay ¡Volta de binta! Tú siempre binta oye Ay Pero los populares no lo quieren mucho Porque Estor Ferrell Yo pego el grito en el cielo ¿Qué pasó con Estor Ferrell? Oye vean Que hay Estor Ferrell ¿Tú crees que él sería así Como uno de los enemigos De, 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 de los luchadores Así del invader Frente tiene para tajearlo Ay, Dios mío Pero, pero mira De los populares El negrito, cosa lo mal Que parece mucho a la acróbata de Santa Isabel A Carlitos Colón ¿Tú sabes qué? Que yo creo que con Salomán Se debería sacar una foto así de campaña Como, como el acróbata boricua A Carlitos Colón En la pose esa que él hacía Así que tú has robado Con la gente echa un vistazo Como la pose, como la pose Venga ¡Alumpano! A ver, espera Que yo me canse de este hombre Esta noche En la cancha Varios pijotes morales De enfrento a Jacinto En el ritmo rodeado alambre de Púa En una lucha No apto para que al diaco ¡Es la lucha libreta! ¡Ay, yo voy a vicar! Que lo voy a rodear de alambre de Púa Este hombre me lo lleva en pie ¡Ay, yo voy a la venta! ¡Vale, poca la venta ya! ¡Ay, la boletería de Jesús Cancel, Eliseo ¡Mijas de morales! ¡Uy, uy, uy! ¡Seguimos aquí! ¡No es ilegal! ¡Dios de París! ¿Qué estoy pasando? ¡Dios de París! ¡Pita! ¡Oh, uy! ¡Muy bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué estás aquí en París? Mira, perdona que te interrumpa Pero lo que pasa es que Yo estoy trabajando ahora con el colegio de actores ¡Oh, muy bueno! Sí, soy delegado Y el colegio tiene un comité Que se llama el Comité de Calidad Y tienen una queja contra ti ¿Qué tú me estás diciendo? Ya, hay un comité de calidad Que tiene una queja contra ti ¿Pero una queja de qué? Bueno, lo que pasa es que ellos entienden Este comité entiende que Tu uso excesivo de las muecas Esas que tú haces Es deprimente para la profesión Te voy a decir una cosa, Herbert Que quede claro Yo me gané el premio de Mejor Actriz De Todo Carolina Y mención honorífica En el reportero de Bayamón Hasta ahí llegamos, ¿entiendes? De Todo Carolina Sí, claro Mejor actriz Mira, tita, no te hundas más Este comité Que está compuesto por tres personalidades Muy importantes Que son Molusco, Colibrillo y Orville Miller Determinaron con evidencia contundente De que tú estás haciendo Unas muecas deprimentes para la profesión Vamos a ver la primera foto Adelante Esos son tus criterios De dónde están Ay, Dios Te voy a decir una cosa Yo tengo otras muecas Mejores que esas Espera Chica bendito No te hundas más, chica ¿Dónde te aprendiste a hacer Esa cosa tan horrible? Yo tengo muecas dramáticas también Mira Qué dramática Eso está pasando Eso es todo los 80 Esa viejera Ya Tú sabes bien Que tú tuviste suerte Con dos o tres productores Que le gustaron las muecas Esas que tú haces Y eso fue todo Bueno, pero Pero te voy a decir una cosa Muéstrame más Muéstrame más Porque no te estoy creyendo Escúchame Dime qué defensa tú tienes para esto Adelante Ay, Dios mío Eso Se pasaron Tú se pasaron Tita Tita, por eso Te sacaron de la televisión Y estás en la radio nada más Por eso Pero esto Vamos a ver ahora Esto sí que es La ofensa más grande Esto botó la bola Adelante, señor director Ah, golpe bajo Golpe ¿Sabes qué? ¿Cuánto es la multita esa? 500 pesos ¿Qué? ¿Tú me estás diciendo? 500 pesos Un 500 Vamos, tú tienes Vale Aquí tengo Vamos 499 Te debo uno Se lo pides Esto no es personal, mi amor Tú lo sabes Estoy contento que estés aquí Así que hablamos ahorita Yo estoy aquí en París Esto no es personal Yo le voy a Tú ves Tú ves que esto se mueca 500 pesos más Mira, seguimos con la que se mueca A ver si eres pescado Y la risa no se acaba Aquí en Noche Ilegal Y aquí estoy en Hollywood Ay, recuerdo Cuando Luis Raúl y yo Estábamos bien pegados Lavando casas Y vendiendo tacos Pero la estábamos pasando el show Pero usted No, tranquilice usted Que ahora viene otro sketch Que esta gente No, mira, no se cansa A ver qué tienen ellos Hollywood Muy buenas noches Soy Kaylin Hamby Bienvenidos a Indecisión 2012 Y como siempre Nos acompañan Nuestros analistos Luis Chabón Roca Y Carlos Díaz Olvido Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno y vamos Vamos de inmediato Con las preguntas Poco se ha hablado Sobre la propuesta cultural De los diferentes candidatos ¿A qué ustedes creen Que se debe esta falta de interés? Bueno, eso sí Queila Y a mí me preocupa Sobre todo Lo que está relacionado Con la gastronomía Ya que ellos promocionan Que se les visite Y que el turista Es como una ternera Parnesana Sobre unos cabellines O cabellos de ángel Que eso es maravilloso ¿Qué es la maravillosa? Bueno, pero entonces Aquí en este país Hay que hacer lo mismo Con los bacaletos Y las alcapurrias Eso es culpa De los piqui yanquis Asimilados a este país Tan sencillo como es Pues no, pues no Luis Porque tú siempre Tiras para el monte Aquí lo que hay que promocionar Son las cosas buenas Las cosas exquisitas Como los mariscos Porque tú siempre Tiras para el monte Para allá Bueno, y qué ustedes opinan Acerca del voto De los encamados ¿Ustedes creen Que esto se puede prestar Para chanchullos? Bueno, obviamente Si lo dejas en manos De los azules Y va a votar Hasta la perra de este país Hasta la perra de tu casa Hasta la perra mía La perra de este La perra de todo el pueblo Animarlos Las animales Y te van a votar Obviamente Eso hay que hacer Un comité de seis personas Y que vayan casa por casa Y tan sencillo como eso Así que hacerlo Y que sea evaluado Por cada partido Bueno, que aquí todos sabemos Que los reyes del truco Son los rojos Y Luis lo sabe Luis lo sabe Yo sugiero Que se haga una comisión de seis Y que lleguen con las papeletas A las casas Y lo que haga falta Bueno, lo que pasa Es que estos están Quieren irse solitos Porque están aceitaditos Por el alcalde del truquero Eso es lo que está pasando No sigas con eso, Luis No sigas con eso Que la investigación Ve inolaria No sigas con eso No hay fangue, Luis No hay fangue, Luis No hay fangue, Luis Porque yo tengo el dedito medio malo Entonces yo me llevo también Entonces unos vinitos Y unas cositas ahí Unos, un mami Voy a hablar un mami No, yo llevo un mami Mami, mami, mami No se van a tomar los mami Yo ganaba Somos mami Somos mami Somos mami Bueno, amigos Gracias por acompañarnos aquí Gracias por acompañarnos aquí En Indecisión 2002 Buenas noches Y yo le he pasado de show esta noche Y como ustedes se han reído Así me he reído yo Quiero dar las gracias a todo el talento de aquí De Noche Ilegal Y quiero también agradecerlos a ustedes Que están sentaditos ahí Mira, apoyando televisión local Con los artistas suyos Después no se quejen Así que todas las noches a las 10 Usted sentado ahí Pero es que esto no se acaba ¿Por qué? Usted no se puede ir Ahora viene Rubén and Company Milicanjiano ¿Qué es que es? Luisito Víbaro Y Rubén ¿Quieren más? Cómprense un perro Así que gracias a ustedes por estar ahí Gracias a Univisión Gracias a Bestín ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!